El gobernador Marco Mena se ubica a nivel nacional como uno de los mandatarios estatales mejor evaluados en cuanto al manejo de la crisis por COVID-19. Con 82.7% de aprobación, reveló el último estudio de opinión de la encuestadora México Elige. En la lista de los cinco gobernadores mejor calificados se encuentra Marco Mena, junto con sus homólogos de Sonora, Yucatán, Michoacán y Querétaro. Cabe recordar que antes del inicio de la fase 3 de la pandemia en México, el gobernador Marco Mena implementó una serie de medidas para reducir en lo posible el número de contagios en la entidad, al tiempo de instrumentar programas para aminorar los efectos de la crisis económica en el estado. Otro aspecto evaluado en la encuesta y en el que también resultó bien posicionado el gobernador tlaxcalteca con 64.6%. Es la aprobación general del trabajo de la administración que encabeza. La Secretaría de Salud confirmó 24 casos más, 16 personas recuperadas y 8 fallecimientos de COVID-19 en Tlaxcala. De esta manera, la entidad registra 409 contagios, 122 personas recuperadas de la enfermedad y 76 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones se registraron 4 en la CESA, 13 en el IMSS y 1 en el y corresponden a un paciente masculino de 52 años con diabetes y obesidad, un hombre de 52 años con diabetes e insuficiencia renal crónica, un hombre de 57 años con hipertensión y un paciente masculino de 52 años con diabetes. Además, un hombre de 37 años con obesidad, un paciente de 37 años con diabetes, hipertensión y tabaquismo, un hombre de 48 años con diabetes, hipertensión y obesidad y un paciente masculino de 75 años con diabetes. El Estado registra hasta este momento 1.115 casos negativos, 288 se encuentran en espera de resultado y 409 bajo vigilancia epidemiológica. La Secretaría de Salud Federal informó que al corte de ayer lunes, México registra 36.327 casos positivos de COVID-19. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, detalló que el número de defunciones asciende a 3.573. Precisó que la mayor carga de enfermedad se ubica en la zona metropolitana de la Ciudad de México y conurbada con el Estado de México. Hasta aquí la información, pero lo espero en una hora con mucha más información. Gracias.